Don Azul con un peso de 62,3 kilos, 6,2,300 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, Carlos, la Cobra, Carmona. Y en el Rincón Rojo con un peso de 61,900, 6,1,900 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, el campeón sudamericano ligero, Sergio, el ruso, Gil. No quiere acreedores. Todo listo. Hay algunos al lado nuestro que dicen lo mismo, Marcelo, y por suerte no los enfocan porque si no hay fila. No los enfocan, sí. Pelean a 6 o menos. El campeón sudamericano ligero, Sergio Mauricio Gil, de amarillo, otro representante de Full Sport, contra Carlos Carmona, de azul, la Cobra, de Tandil. No, no. Muchos fríos. Así no, eh. Empezó el probador. Atención que Gil es un hombre que pega duro. Jovencito el peleador de La Pampa, 24 años para él. Lo apodan el ruso. Que hasta ahora lo mide a su rival. Es importante para Gil arrancar la temporada ganando. Y el 2014 no fue bueno, ¿no? Por lo que marcábamos. Fracasa con la derecha Gil. Ahora lo espera a Carmona, abroquelado detrás de su guardia. Derecha al cuerpo del tandilense. Levantó el uppercut. Atención que cruzó la zurda a la 100, Gil. Me dio la sensación de que algo la sintió el rival, eh. Se movieron las rodillas de Carmona. Probador de aquellos. Un hombre que va a donde lo llamen. Primero se lo había programado con la cobrita Domínguez. Luego se subieron la apuesta. ¿Te animás con el campeón sudamericano? Sí, dijo Carmona. Y aquí está. Y la cobrita fue programado con el flecha Romero. No hay precisión hasta ahora. Gil trabajando muy poco. Es cierto, como estudiándolo a Carmona. Y esperando trabajar sobre el error del rival. Es un valor muy interesante, Gil. Pero lo hemos visto en más de una oportunidad. Que a veces incurre en profundas lagunas. De las que luego le cuesta salir. Como cuando tuvo ese cruce con el probador. Ramón Sebastián Muñoz. Quien le ganó. Inclusive. Llama la atención el poco trabajo, ¿no? Porque más allá de que Carmona toma la iniciativa y tira más golpes. No es efectivo. Y Gil podría sacar ventaja del estilo frontal de su contrincante. Se mueve mucho Carmona. Carmona tira muchas manos. No pega. Pero se mantiene activo el tandilense. No así el pampeano. Que lo espera demasiado. De hecho tiene los brazos enrojecidos. De cubrir los golpes de un Carmona. Inefectivo. Pero entusiasta. Se cierra la primera vuelta con la izquierda abajo del ruso Gil. Y una brecha que se dibujó en el aire. Germán. 10 para Carmona. 9 y medio para Gil. No tiene potencia hasta ahora. No fue de gran efectividad. Pero hizo el gasto en este primer asalto. Ante un Gil que realmente sorprendió, como decíamos, la poca cantidad de golpes. Ante un rival que tira mucho, se mueve. Pero que da la sensación de que no tiene la potencia necesaria para convoer a este hombre. Que ahí vemos ya tiene el pómulo izquierdo un poco marcado. Algún raspón. Y demás. Seguramente intentará ir de menor a mayor para satisfacer su favoritismo. Pero hasta ahora el gasto lo hizo Carmona. Por eso 10 y 9 para él. 9 y medio, perdón. Veíamos la esquina de Carmona allí con César Villarruel y Jorge García. En el rincón de Gil, Javier, el indio blanco. Y Gustavo Campanino, el sobrino del famoso zorro de las pampas. Miguel Ángel, aquel de los inolvidables duelos con Guilloti, con Saldaño. Y que se cruzara en el 76 con Pipino Cuevas por el título mundial vuelta. Segunda vuelta. Sergio Gil, que como bien dijo Germán, cerró de manera negativa el año 2014. Temporada en la cual ganó el título sudamericano ante Cristian Coria en el Fortín de Santa Rosa. El 8 de agosto en La Pampa, exactamente. Hasta ahora no tiene defensas de ese título. Claro, porque fue la última victoria después. El par de derrotas en Rusia y ante Saucedo en Florencio Varela. Tres duelos con el zorrito Muñoz. Una victoria, un empate, una derrota. Ahí acierta un buen cross de izquierda Gil. También ante Puñalevca al fin. Y Sergio Escobar ha caído el ruso Gil en su carrera. Lo deja hacer demasiado a Carmona. Me pregunto si será parte de un plan táctico. Sí, pero hasta ahora poco, ¿eh? De Gil. Buscando el batacazo Carmona. Gil pasivo en un rincón neutral. Intenta mandar con los ganchos. Pero Carmona, al mantenerse activo, al pegar la cabeza contra el pecho del pampeano, ahí recibe una izquierda abajo. Pega, ¿eh? Pega este Gil. Uno. Lo frenó en seco al avance de Carmona. El gancho al hígado y esto se acaba. Cinco. Durísimo el gancho al cuerpo. Ocho. Nueve. Y se terminó. Knockout dos. Y como en los viejos tiempos, contó hasta diez. Nos preguntábamos cuándo iba a soltar a Marra Gil. Y lo hizo en un momento en el cual estaba siendo sofocado por Carmona. Le metió el gancho a la zona hepática. Y con la ley del noqueador, así, así se acabó la pelea. Germán. Le pedíamos más, Marcelo, al ruso Gil. Y con un golpe terminó el pleito. Es cierto, ante un probador y demás. Pero la potencia, otra vez en este señor, se hizo presente. Finalmente, décimo séptimo el triunfo con doce antes del límite. Se recupera entonces de la racha negativa de dos derrotas. Le gana a Carmona. Y sigue adelante en lo que respecta a su carrera. Vemos la definición. Ahí está el gancho izquierda. Escupe el bucal. Y era lógico que no iba a continuar. No me enfoqué a mí, que me vienen a cobrar después. El out de Daúl. Knockout 2. Limpito el gancho al cuerpo. Lo vimos en la repetición. La única mano a fondo, creo, Germán, que sacó al ruso Gil en toda la noche. Seguro. 100% de efectividad. Bueno, en buena hora para él. La definición oficial, la proclamación de Rubén Peralta. Fallo de combate. Ganador por knockout a los dos minutos del segundo round. Sergio, el ruso Gil. Volvió y con knockout. Como él supo hacerlo en sus mejores momentos. Y rearmando su carrera, está muy a tiempo para insertarse otra vez en los primeros planos. 24 años, el ruso Gil. Nuevo récord, 17-5-2 con 12 knockouts.